Me desvierres el alma, no perdí la fe Ahuyentando rencores, despintiendo rumores Que llenan mi piel Que me importa lo que digan Aunque es la puerta que llegara No has sentido a mi vida Aunque yo sea la mentira que te divierte Me hago fuerte, enredada en tus brazos Cada noche que vuelo a perder En tus ojos el rumbo perdí La cordura, mis ganas de oír Y los labios que a veces en silencio parece fingir Demasiado amor para olvidarte Para asegurarte Cobarde, demasiado amor Para asegurarte de vivir Todo el dolor que nada sabe Lágrimas de coraje Por ese ciego amor que aún se va a recibir Aunque me falta el aire Hoy los amores no se acamyen Yo no suje una Así tan Si esa maría tiene razón mi pecado Así lo elegí Hoy prefiero el infierno a mis besos que una luna en un cielo Sin ti, en tus ojos el rumbo perdí La cordura, mis ganas de huir Y los labios que a veces en silencio parecen finir Demasiado amor para olvidarte Para este corazón, cobarde Demasiado amor para sobrevivir Todo el dolor que nadie sabe Lágrimas y coraje Por este ciego amor que no se va a repetir Aunque ella me dé igual Cuéntales tú la verdad Díyes que no hay nadie más Eso ya nadie oí tus mentiras Demasiado amor para sobrevivir Todo el dolor que nadie sabe Lágrimas y coraje Por este ciego amor que no se va a repetir Aunque no hay cualidad Como no hay nadie más Que nuestro se acabe Que nuestro se acabe Que nuestro se acabe Que nuestro se acabe